Hola Scorpio, hoy es martes 25 de octubre de 2016 y esto es lo que depara los astros para ti en el día de hoy. En la salud, quizás tengas algunos picores en la garganta en el día de hoy, sobre todo cuando salgas de casa. Una cierta congestión nasal también podría ocasionarte molestias, especialmente si estás expuesto a aires acondicionados o si vives en una zona demasiado fría. Por lo tanto, precaución sanitaria en el día de hoy. En el aspecto económico-laboral, hoy quizás tengas muchas dudas sobre lo que tienes que hacer en tu vida laboral y tenderás a divagar un poco en este sentido. Haz caso a tu intuición para guiarte y recuerda que el primer pensamiento es el mejor y aquel que tienes que escuchar. No disciernas desde lo bueno y lo malo, sino que simplemente déjate llevar por intuiciones, ya que siempre has solido acertar en lo que tenías que hacer. Y ahora, en el amor, podrías sentir un poco de presión en el terreno emocional y quizás la situación con tu pareja no sea la mejor en estos momentos. Es importante que ahora te enfrentes a las situaciones que no te gustan o que te resulten incómodas. Solo así podrás solucionarlas y salir victorioso o victoriosa de ello. No olvides que hay ocasiones en las que hay que ponerse serio y profundo y no siempre es buen momento para bromas o para estar relajado. Hoy toca un poco de lo primero, estar serio pero ordenar tu relación y ordenar tus sentimientos. Disfruta de tu día, Scorpio. ¡Hasta mañana!